Bueno, yo creo que el contexto de la apelación al voto útil y el contexto de lectura de marco estatal es evidente que a nosotros nos genera dificultades, es decir, el factor de utilidad o de sentido del voto de Euskal Herria-Bildu que tiene que ver con una apuesta para construir un nuevo país, para construir una nueva realidad pues tiene más dificultades a medida que la realidad sobre la que actúa está más lejana de ese país que quiere construir pero bueno, yo creo que el mapa y las elecciones de ayer arrojan al menos una lectura muy clara es decir, que mientras que la mayoría de Euskal Herria y la mayoría de Cataluña quiere que las cosas cambien en el Estado español, parece que hay una mayoría en el Estado español que no quiere que las cosas cambien y eso por desgracia se ve en el mapa y se ven en todas estas lecturas sobre los colores que hemos visto. El otro elemento de preocupación tiene que ver con el fortalecimiento del régimen, es decir, aquello que se caracteriza como el régimen y los partidos que lo han sostenido y que le han dado forma durante décadas no están en peor situación de lo que lo estaban en las elecciones del 20 de diciembre sino incluso se podría decir que más bien al contrario en alguno de los casos, en el caso más evidente del Partido Popular por lo tanto yo creo que hay un elemento de retroceso que convendría analizar sobre todo en lo que tiene que ver con la factibilidad de los cambios y los lugares desde los que se pueden llevar a cabo esos cambios nosotros tenemos la propuesta anclada en Euskal Herria y desde luego desde ahí vamos a impulsarla. Yo creo que tiene que ver también con la lectura de oportunidad, es verdad, si uno mira los resultados y tampoco yo cuestiono cómo tiene que sentirlos cada uno, pero no hay grandes triunfadores es decir, que si uno empieza a mirar los resultados de todos empezando por el propio pues es evidente que nosotros no hemos cumplido con las expectativas que nos habíamos puesto por lo tanto no podemos estar contentos, el Partido Nacionalista Vasco ha perdido uno supongo que tampoco eso será motivo de alegría Podemos se queda con lo mismo que tenía Izquierda Unida más Podemos es decir, no consigue el sorpaso que se daba por hecho cuando se hablaba ya incluso de la última semana de ganar al Partido Popular, el Partido Socialista pues es verdad que aguanta la realidad del sorpaso pero se queda en un resultado que es peor, que el que ya era peor resultado suyo en las elecciones generales y el Partido Popular que podría estar más alegre pues tampoco tiene una lectura de resultados en base a las alianzas que le permita decir que para el día que sea de agosto el presidente del gobierno se va a llamar Mariano Rajoy eso es una incógnita y ya incluso la selección española hoy os ha dado un mal disgusto ahí con esto del 0-2 o sea que yo creo que son días aciagos para el sentimiento... Lo que pasa que algunos llegan... Y a Islandia, y a Islandia Lo que pasa... Bueno, que es interesante, el mapa electoral ha cambiado, sí pero yo no creo que eso fuera el objetivo de todo este tiempo político es decir, se ha hablado mucho de todo el tiempo político que surgía, de las identidades líquidas de toda esta posibilidad de cambiar, sí, pues identidades menos estabilizadas siempre en la misma sigla sino que eran capaces de entender escenarios diferentes y por tanto opciones de voto diferentes y tal, y se hablaba de que eso podía generar una segunda transición una posibilidad de reformar el Estado español en una clave pues desde luego muy diferente a la que soportamos en estas décadas y que permitiera pues mayores niveles de derechos y de dignidad para las personas y también de respeto a la plurinacionalidad o a los derechos nacionales de los pueblos en este caso nuestro, y sin embargo eso, por desgracia, no se ha visto el bipartidismo sigue estando ahí, ni siquiera se puede decir que el bipartidismo haya caído por el mero efecto de superación aritmética de una fuerza sobre la otra sigue estando ahí, y el otro elemento es el del cambio, y lo he señalado antes o sea, el cambio donde se ha empujado con fuerza ha sido, y no solo por Podemos pero por Podemos de manera muy notable porque ha ganado en ambos lugares sino por otras fuerzas también, ha sido en Cataluña y en Euskal Herria pero por desgracia en el Estado español, pues no parece que los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, de todas esas zonas o comunidades autónomas estén muy por la labor, y yo creo que es un elemento de preocupación no lo digo tampoco como una crítica a nadie yo veo que hay cosas que nunca cambian nosotros debemos de ser todavía muy incómodos para todas las fuerzas políticas porque desde luego con Euskal Herria Bildu no tenéis a bien hablar y no nos importa decirnos Bueno, pero si ya les disteis, dijisteis que los votos no estaban eran para el candidato de izquierda, seguro Yo iba a señalar, nuestros votos, y lo hemos dicho en campaña son votos contra Mariano Rajoy y así van a ser si nos dais la oportunidad de poder votar en contra además lo haremos gustosamente pero bueno, yo creo que también es lógico que no se cuente con Euskal Herria Bildu porque creo que representamos, por lo menos en ese caso una realidad antagónica es decir, nosotros queremos deconstruir ese régimen y hay responsables directos de ese régimen y queremos trasladar una nueva realidad donde las posibilidades existen porque se hablaba antes de abrir nuevas posibilidades de ritmos diferentes en el Estado yo creo que hay una realidad y es que en lo que tiene que ver con la comunidad autónoma vasca en Nafarro ya han iniciado un proceso de cambio se pueden empezar a hacer cosas veremos en las elecciones de octubre qué números arrojan yo creo que ahí habrá una buena muestra de ello pero yo creo que no va a haber terceras elecciones porque no creo que a los actores principales de las elecciones les interese quizás al Partido Popular le puede interesar un poco más pero el desgaste no lo digo porque bueno, va en una lógica acumulativa no lo digo por otra cosa pero no acabamos las segundas no lo digo, no, no, pero es decir es un problema de responsabilidad la imagen del Estado sería para... efectivamente, es lo que iba a señalar que al final dices, no va a haber terceras elecciones no tanto porque todo lo que ha comentado Odón que yo podría compartirlo es decir, todo el tema de la urgencia de la gente de los problemas asociados a la falta de empleo de la precariedad laboral de la mera dificultad para su existencia existen y es verdad pero yo creo que en todo hay un cálculo lo cual tú señalas que se puede gobernar desde la oposición también es cierto que hay un cálculo del Partido Socialista que puede tener que ver con decir voy a dejar gobernar el Partido Popular durante un tiempo porque sé que van a venir una oleada de recortes eso se anunciaba en campaña electoral de los famosos 8.000 millones de euros y por tanto que haya un desgaste del Partido Popular y luego yo ya impulsaré otra luego también hay una cierta utilización yo tengo la sensación igual es una sensación muy particular sobre todo viendo lo de Génova porque se hablaba antes de no sé qué declaraciones en otro lugar pero viendo lo de Génova de ayer y sin entrar a lo del balcón que ya eso fue surrealista para ser suave hoy lunes pero desde luego yo creo que era un poco como el Titanic con toda la tripulación aplaudiendo España es el Titanic y la tripulación aplaude pues vaya triste panorama es cierto a lo largo de la campaña yo creo que en la última semana de campaña sí hubo un cambio de posición en este caso de Pablo Iglesias cuando señaló que el derecho a decidir le seguía pareciendo importante y un elemento central pero que estaba dispuesto a sacarlo de la mesa de negociación con el Partido Socialista para tratarlo y abordarlo en otra mesa y que no condicionara lo que pudiera ser un acuerdo global eso se dijo así yo no sé los matices pero bueno creo que también el Partido Nacionalista Vasco hablaba de líneas verdes yo creo que al inicio de la campaña decía que el Partido Popular se había portado muy mal con este pueblo cosa que comparto y que por tanto no se le podía dar ningún tipo de aval ni crédito ni apoyo y sin embargo pues luego nuevamente se ha recuperado el perfil este de hablamos con todo el mundo y tal y a mí me preocupa porque yo sigo coincidiendo en que el Partido Popular ha hecho todo lo malo que vosotros decíais que había hecho y es probablemente mucho más pero me bastaba con vuestra lectura entonces no sé qué ha cambiado ahora para que se pueda volver a hablar con ellos muy breve porque estábamos en este mismo plato hace cuatro días y lo dije o sea casi repetirlo en primer lugar nosotros estamos dispuestos a ser agente activo en el desalojo del Partido Popular y de Mariano Rajoy de la Moncloa sin pedir nada a cambio y nosotros sí tenemos una línea roja la línea roja son los derechos o la dignidad de las personas de nuestro país y los derechos que entendemos le corresponden a este pueblo para decidir libre y democráticamente lo que quiera ser nosotros creemos que son realidades diferentes y además es que hay muchísimas muchísimos informes que así lo avalan pero en cualquier caso todo hay que batírselo y todo hay que peleárselo yo no creo que eso tampoco tenga que servir para decir que se puede obviar y ya está pero yo creo que hay una realidad que es evidente y es donde está el foco yo creo que si somos capaces de hablar de qué tipo de país queremos yo lo comentaba también en este plato hace unos días es decir cuando tú tienes una idea de país y quieres construir un país y hay un marco donde se puede llevar a cabo yo creo que el foco de atención está más centrado y que por tanto operan y actúan otras claves y yo creo que ahí sería un mal ejercicio extrapolar miméticamente los resultados variarán yo no sé ni me atrevo a decir en cuánto ni en cómo cada uno y cada una trabajará para que sea así desde luego trabajaremos pues más si cabe para que los resultados sean totalmente positivos yo entiendo parte del razonamiento que haces pero yo creo que había una lógica y yo creo que quitándose un poco la camiseta de los colores de cada partido en la medida en que podamos ya soy consciente de que es difícil y para mí también pero yo creo que había una lógica de la apelación al voto útil para aquel lugar en el que se iban a tomar las decisiones en este caso los diputados eran evidentes Madrid y la acumulación de fuerzas en uno o en otro pero el voto útil las elecciones autonómicas quizás no operen esa lógica yo no quiero decir porque yo creo que le quería hacer una pregunta en este sentido señor Matute la apelación al voto útil justificaría la distancia que se ha producido entre Podemos y Euskal Herria Bildu por ejemplo en Lipuzkoa es casi de 10 puntos no que yo creo que puede ser uno de los factores y que habrá más que tampoco quiero lanzarlo solo a ello pero uno de los factores tiene que ver con el sentimiento de voto útil yo creo que había mucha gente que quería desalojar al Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vásca de Nafarroa y en Cataluña que quería desalojar al Partido Popular pero que a la vez quería que el desalojo del Partido Popular llevara acarreado también un reequilibrio dentro de lo que podemos llamar la izquierda estatal que situara en mejor posición aquella fuerza que defendía el derecho a decidir que aquella que de manera evidente dice que no está por la posibilidad del derecho a decidir que sería el Partido Socialista yo creo que ahí existía un sentido de voto útil en mucha parte de la ciudadanía de Euskadi que luego en parámetros propios es decir de elecciones el Parlamento Vasco opera ya con unas claves más propias ustedes esperan que ese trasvase de votos se produzca en la dirección contraria en las elecciones yo lo he señalado antes y quizás es lunes postelectoral y uno no está muy lúcido pero yo creo que hay una clave que es la que puede determinar qué puede pasar en octubre y es la que tiene que ver con qué proyecto de país le ofrecemos a nuestros ciudadanos y ciudadanas a los vascos y a las vascas teniendo en cuenta la dificultad evidente que hay en el Estado español para que los cambios vengan de allí es decir cuando tú esperas que los cambios vengan de lo que se pueda producir en el Estado español y en el Estado español pues uno ve el mapa este azul terrible que está hoy por todo internet y ves que hay poco cambio puede haber por lo menos en el corto plazo o en el medio plazo tampoco tú tienes que ofrecer un proyecto de país tú tienes que ofrecer respuestas de las que se hablaba antes para el Estado español pero también para Euskadi para tus ciudadanos y ciudadanas tienes que saber decirles cómo se construye esa nueva realidad en ese nuevo tiempo político yo creo que ahí es donde se juegan las elecciones en Euskadi en todo caso la lógica no si estáis gobernando juntos será necesarios de parte no perdona no estamos gobernando juntos todos hemos firmado un acuerdo en las tres diputaciones forales pero no estamos gobernando juntos en las tres diputaciones forales y en las tres capitales ni tampoco Pachi López no con el Partido Popular que no quiero problemizar con esto porque yo creo que cualquier vasco vasca entiende que lo que hay entre el Partido Socialista y el PNV es algo más que un rollo de una noche pues no lo sé porque ahora mismo acabéis de pactar dos leyes con el PNV por tanto es una cosa que está dentro de la lógica nosotros no apostamos nosotros no lo entendemos como cabezillas y es lógico nosotros podemos pactar dos leyes y no pero cuando yo solo una cuestión hay una parte de lo que has dicho que puede ser cierta que la corrupción hay que perseguirla ya donde esté pero claro lo que ha hecho vuestro gobierno ha sido no perseguir la corrupción no es todo lo contrario no pero bueno déjame terminar si has tenido seis minutos y yo lo entiendo porque el tema te toca directamente el de la corrupción el de la manufacturas y los sobres B y todo lo demás me lo han preguntado y que has tenido seis minutos y que me parece bien y podemos volver atrás a ver otras cosas que otros han apoyado en tu coalición como diría la llamada se llama eso otras cuestiones de gente de tu coalición que en fin que avaló todo lo que avaló que era mucho peor que corrupción en el año 95 lo que este ministro del interior ha hecho que es poner micrófonos a otra gente y ahora la han pillado por listo porque el nuevo ministro de Mortadelo que parece un ministro de Mortadelo más que un ministro del interior ya se hizo con el ribatas en el año 95 con la sede de Gasteiz efectivamente las escuchas ilegales por parte del ministerio del interior los aparatos del estado al servicio de una idea política de una idea de persecución de sectores políticos es algo que por desgracia el estado español ha venido practicando muchas veces y es cierto no solo el partido popular pero en este caso un ministro del interior del partido popular y es que ese hombre no tendría que estar en el ministerio del interior lo dijo el otro día tendría que estar detenido en un régimen democrático tendría que estar detenido no digas para ustedes que el espiado ha sido él yo puedo ver que el partido hay un problema que no puedo resolver porque no tengo la capacidad para ello capacidad de voluntad política que resuelva la gente no, que resuelva la gente y si no tienen las cosas previamente negociadas es que lo otro es el despotismo ilustrado es decir todo para el pueblo pero sin el pueblo es el despotismo ilustrado es que la política sirva para resolver problemas y no que al contrario lo que ha pasado en Gran Bretaña lo que ha pasado en Gran Bretaña no resuelve el problema perdóname ni tampoco la consulta que se dice en Escocia lo que hay que hacer es utilizar la política desde el diálogo a la negociación y buscar acuerdos y cuando no es posible el acuerdo y no rupturas rupturas de la convivencia cuando no es posible el acuerdo es posible cuando no es posible el acuerdo te pregunto yo creo que habría que haber hecho pero lo hemos intentado estar ahí y darle que te pego hasta que estuviese de acuerdo o volver a devolver la palabra a la ciudadanía lo hemos intentado y tú lo sabes lo hemos intentado pero no os habéis puesto de acuerdo si yo no estoy imputando responsabilidades pero por lo menos el Partido Socialista ha intentado el pacto y lo va a seguir intentando un niño de 5 años en la campaña electoral en los programas estos se lo explicó a Pedro Sánchez el derecho a autoterminación porque Pedro Sánchez le decía que esto es una cuadrilla y que entonces una amiga se quiere ir a casa antes y entonces los amigos le intentan convenir para que no se vaya y el niño le dice ya, y si se quiere ir ¿qué haces? el referéndum no es el caso de ustedes el referéndum de... y termina con el Brexit también la estatal para cuando en la campaña catalana por desgracia se dio por bueno que el soberanismo estaba oye el procés estaba estropeando la sanidad catalana yo creo que también hay que hacer un elemento de autocrítica a quien le toque bueno, y Artur Mas también tuvo los ríos si la jodió uno no el otro sabes que lo tuvo